Se viene el señor Matías Alecemí de Sabrina Ravili con un debazo de childa. Se vienen ellos, van a bailar la última cumbia, música maístero. ¡Vamos! A ver, Matías. ¡Muy bueno! Desde el primer día supe que te amaba, y lloró en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa, dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señor Matías! ¡Vamos todavía! Impresionante Señores, se viene el último puntato